Hola que tal como están? Una vez más le damos la bienvenida a su canal hermosa y saludable Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más Si tienes una de estas condiciones no debes comer ajo Hola, hola que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video Espero que se encuentren muy bien pues el tema del día de hoy es las contraindicaciones del ajo Aquellas personas que están sufriendo de ciertas enfermedades que les voy a mencionar pues no deberían consumir el ajo Aunque sabemos muy bien que el ajo tiene muchas bondades y propiedades que ayuda en nuestro organismo Pero también el consumo excesivo o cuando tienes algún tipo de enfermedad no puedes consumir el ajo Así que te vamos a dar la información exacta sobre las contraindicaciones Pero antes de ver el video por favor les pido que se suscriban a nuestro canal Dejen su comentario y activen la campanita para que les pueda llegar más notificaciones y no te pierdas ningún video Vamos con el punto número uno Su fuerte olor El olor del ajo es muy fuerte Si lo tocamos con las manos se impregna durante unas horas y es difícil que se vaya Además su sabor es muy característico y puede dejar mal sabor de boca o mal aliento Esto produce por los compuestos azufrados que se encuentran en su interior El ajo huele fuerte cuando se corta, se trucea o se machaca que es cuando esas sustancias emanan Un diente entero de ajo no aporta ni tiene tanto olor Sin embargo son esas sustancias las que le convierten en un super alimento muy beneficioso para el organismo Tensión arterial baja Las propiedades del ajo nos ayudan a reducir la presión arterial Por lo que es muy beneficioso para aquellas personas que tienen hipertensión Sin embargo para aquellas que padecen una tendencia de presión arterial baja Deberían no excederse en el consumo del ajo porque podrían tener bajones de tensión indeseado Antes de la cirugía Está recomendado no consumir ajo los días previos a una cirugía Porque podría ocasionar una hemorragia por la inhibición de producción de plaquetas Así que de todas maneras dificulta la cicatrización Tiroides Si tienes algún problema con la tiroides y te estás medicando Podrías interferir en la captación de yodo y en la regulación de las hormonas tiroideas Por lo que si fuera tu caso no abuses del ajo ni tomes suplementos alimenticios de este ingrediente Reacción alérgica Cualquier alergia debe estar controlada Y en el caso del ajo también Porque podría causar daños severos Si sabes que eres alérgico al ajo Toma la máxima precaución a la hora de consumir cualquier plato Porque el ajo está presente en gran cantidad de platos Debilidad estomacal Muchas personas padecen de dolor de estómago Lo tienen más delicados Y las comidas más fuertes y pesadas Les hacen tener digestiones lentas e incluso dolorosas Por lo que si eres de estas personas no abuses de los platos Con gran cantidad de ajos y evita consumirlo crudo Precaución con las embarazadas Pueden consumir ajo siempre y cuando no sea en exceso Aunque recalcamos que ningún alimento Por muy beneficioso que sea Es bueno consumirlo en grandes cantidades Lo ideal es que no tomen más de un diente o dos al día Lo mismo ocurre con las mujeres Que están dando el pecho Interacción con ciertos medicamentos Pues el ajo provoca que la sangre esté mucho más fluida Algo que hace que circule mucho mejor Sin embargo ciertos medicamentos pueden conseguir un efecto nada deseado A continuación te contamos cuáles son los medicamentos Con los que debes tener mucho más cuidado Agentes antiplaquetarios Antivirales del VIH También la vitamina E El paracetamol Relajante muscular Los síntomas más comunes cuando consumimos una gran cantidad de ajo Es padecer una gastritis, náuseas, mareos, vómitos y diarrea Si notas de estos síntomas Y se repiten siempre que consumes ajo Acude a tu médico Así que vamos a mejorar de esta manera Bien queridos amigos y amigas Estas son las condiciones y las contraindicaciones del ajo Así que consúmalo de manera regular Para que puedas evitar efectos secundarios Bien espero que este vídeo te haya gustado Y espero también te sirva No olvides suscribirte Darnos una manito arriba Comparte este vídeo con sus amigos, familiares, etcétera, etcétera También activa la campanita Para que te pueda llegar más notificaciones Y no te pierdas ningún vídeo Hasta el próximo Chau 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 Chau